Reto de la abundancia, día 28, no te obsesiones. Haz las paces con el dinero, ámalo, pero no te obsesiones. Obsesión es apego, obsesión es miedo a no tener y miedo a perder, y eso es todo lo contrario a la inteligencia financiera. Relaja y practica. Para no obsesionarte, solo céntrate en el reto, de esta manera estarás seguro de hacerlo bien. Te centrarás en reprogramar tu mente con creencias correctas que te elevan y atraen abundancia a tu vida, sin pasar miedo. Tu vida va a cambiar, tus circunstancias empezarán a moverse, y sin esfuerzo, solo practica y confía.